Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No se me ocurre mejor forma de cerrar el año que con nuevos reportajes. Y por supuesto, desde aquí, desde Atiende, todo preparado para este miércoles. Hablamos de Navidad y nos centramos en los villancicos. También conocemos algunos de los belenes más originales, de Tordesillas. Lamentablemente, el abandono y maltrato animal siguen siendo una de las problemáticas más destacadas en la sociedad. Desde la Asociación Animal APADAC hablamos de esta situación y terminamos con más historias, esta vez desde Requena. Todo esto y más en Atiende Cita Importante. Nos vemos este miércoles a partir de las 9.